Vale, entonces la siguiente pregunta era ¿Cómo ve Francis Villatoro el futuro? Y te pongo un ejemplo con las nuevas tecnologías de celularización de órganos, impresión de tejidos, ensayos clínicos de inmunoterapia en casos de cáncer que están dando muy buenos resultados, nanotecnología para la medicina personalizada. ¿Algunos reclamos que hacen desde Google que en 2035-2040 dejaremos de envejecer? Lo que dice Aubrey de Grey, que las personas que ya tienen más de 40 años vivirán por una cantidad ilimitada de tiempo. ¿Qué es lo que piensas? Bueno, de Grey es otro singularista como George Weill y ambos están teóricamente viviendo una vida muy sana, pendientes de acabar siendo eternos. Ambos han prometido ser eternos. Sí va a haber muchos avances en medicina. Lo que hemos descubierto en el siglo XX era fundamentalmente una medicina torpe en la que yo probaba, era prueba y error, era como la época de Edison, de Tesla, una época de inventores en los que se probaba con ensayo y error y se iban descubriendo cosas, ¿no? Y así apareció el fonógrafo, apareció el teléfono, avances en el telégrafo, muchos avances en la corriente continua, la bombilla, aparecieron básicamente por prueba y error, sin un fundamento científico detrás, ¿no? Durante el siglo XX en la medicina se pensaba que se podía seguir trabajando así eternamente, ¿no? Y se podía avanzar así. Y lo que hemos descubierto en el siglo XXI es que ese no es un buen camino, que hay que entender las cosas, ¿no? O sea, hay que entender el cuerpo humano y cada una de las posibles enfermedades para poder curarlas. Sin entenderlas nunca las vamos a poder curar. Nunca vamos a poder tener una curación del Alzheimer, por ejemplo, si no entendemos en detalle qué es lo que pasa en esa degeneración del sistema neuronal asociado a la edad y a esta enfermedad, ¿no? Entonces, ciertamente la medicina personalizada, la basada en genética, genómica, epigenómica, todo lo que va a apoyar el tema de la computación para el diseño de moléculas, nuevos fármacos, laboratorios que funcionan de manera automática sin investigadores, solo mediante robots. Todo eso va a avanzar mucho la medicina. Pero el gran problema que sigue siendo entendernos, eso es un problema que todavía está muy lejos. Están muy, muy lejos y cosas muy sencillas no las entendemos. Y tú dices, la penicilina, sí, pero la acción en detalle de la penicilina todavía no la conocemos. Y todavía para muchas enfermedades tenemos que probar a ver si la penicilina funciona o no funciona. Para muchas infecciones. Y después las bacterias se adaptan a ese entorno en el que tú estás atacando con ciertos antibióticos. Entonces, realmente, prometer ahora mismo vida eterna es como ver la serie Star Trek y ver que el doctor tiende en una cama y una especie de aparatos te miran y te curan automáticamente. Ya se ha curado. He visto que tenía tal cosa y he dado al botón 3. La máquina nunca podría haberte curado sin que yo hubiera dado al botón 3. Le he dado yo, he sido yo el que te ha curado. Pero realmente eso está todavía como utopía. He hecho a veces muy prometedores, pero el genoma se ha demostrado que es extremadamente complicado y que es una parte muy pequeña de lo que es la realidad. Y que nosotros entender nuestro genoma es entender, pues, del orden del 10% de todos los genes que hay en nuestro cuerpo. En un microbioma, una cantidad enorme de microorganismos que son claves en muchas enfermedades. Entonces, lo que hemos descubierto en el siglo XXI es que todo es infinitamente más complicado de lo que pensábamos. Entonces, pensar que en 10 años, 15 años, 20 años, esto que es infinitamente más complicado de lo que pensábamos, se va a simplificar y va a ser trivialmente comprensible y vamos a curar todas las enfermedades, en mi opinión es muy utópico. Gracias.